Hermosillo Sonora fue el lugar que vio nacer a una de las estrellas con más impacto en los últimos años, Yair Otom Parra, quien desde los 7 años descubrió su gran amor por la música gracias a su abuelo Ramón, quien le enseñó su primera canción titulada El Ranchito. Comenzó a hacer sus pininos musicales a la edad de 17 años tocando en un bar de su ciudad y posteriormente en un bar de un hotel. Yair decidió mudarse a la Ciudad de México en busca de mejores oportunidades en torno a su gran pasión. Y fue así como logró entrar a un reality show que le cambió la vida. Desde su primera presentación, Yair se robó el corazón de los televidentes, así como también el de los jueces debido a su gran talento, el cual lo llevó a ganarse el cuarto lugar de esa emisión. Después de esto, el originario de Hermosillo recibió diferentes propuestas para incursionar en la televisión, en telenovelas como Enamórate, Soñarás, entre otras, situación que lo hizo ganarse aún más fanáticas de todas las edades. En el 2003 grabó su primer material discográfico bajo el nombre de Yair, presentando su propuesta musical a cual gustó tanto que lo llevó a ganar Premio Luna, Premio Soye, entre muchos otros. Diez años después, lanzó uno de los discos más exitosos para él, Yair, Zona Preferente, el cual lo llevó a ganar discos de oro, platino y diamante por sus canciones en vivo. Actualmente está por debutar en teatro con la puesta en escena Jesucristo Superestrella, junto a Calimba, Beto Cuevas, María José, Erick Rubín, Enrique Guzmán, entre muchos otros. Hoy está con nosotros para deleitarnos con su gran voz, Yair. ¡Fue ella o fui yo y ya es tarde para los dos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué gusto, qué gusto, hermosa! ¡Qué onda, hombre! Fíjense, una cosa, no se le ven los ojos, los tiene verdes y en la tele no se le ven tan verdes. Sí, hombre. ¿Por qué? Necesito más close-up, chicos, por favor. ¡Y nuestra luz! ¡Aquí! Fíjate que una vez entrevistado al maestro Joan Sebastián, ¿sabes qué? Él los tenía verdes los ojos, Joan Sebastián, y le digo, oye, tienes ojos verdes, te voy a contar una anécdota, dice, yo tenía una novia que andaba muy mala, entonces dice, ando tan mala, es más, tengo la flema del color de tus ojos. ¡No! ¡La chava le dijo a Joan Sebastián! ¡No! ¡Ay, querido! ¡Qué mal comentado! ¡Qué bueno! ¡Espiro poco! No creo que lo he inspirado, la verdad. Y se moló la risa. ¡Cero inspirador! Oye, bienvenido. ¿Por qué decides cambiar de, por lo menos en este tema, de ritmo musical? Bueno, en este tema, y grabé un par más, estaba buscando hace mucho tiempo el ritmo para mi concierto, el sabor, lo latino, y se juntó con que el pop latino ahora se está desviando para una cuestión más, antes era un poco más rock, el pop, y luego se convirtió en algo más sencillo y de repente se convierte en algo más latino, y son como etapas, ¿no? Épocas que van pasando, que van cambiando, tendencias, y de repente yo me encontré con estas cumbias que me encantaron, empecé a componer con amigos buscando este tipo de ritmo, y me encantó lo que hicimos, lo presenté a la disquera, nos encantó a todos lo que estábamos haciendo. Ah, además, tú no compusiste esto. Sí, bueno, esta canción... Entre nosotros dos. Entre nosotros dos, sí. Es justamente en Cuba, mira, ahí estamos viendo imágenes del video, que te fuiste a Cuba a filmarlo. ¡Pobre de ti! No, la pasé muy mal, me quería regresar, yo no quería ir, para nada. Oye, ¿el público cómo reaccionó con este cambio? ¿Qué te dice tu gente? Pues fíjate que dentro de todo esto, el romanticismo nunca va a dejar de estar. No, claro. Nunca voy a dejar de cantar canciones de amor, de desamor, tratar de buscar los grandes arreglos en las baladas, que siempre he buscado con productores que les gusta meter mucho violín, todo eso a mí me encanta, ¿no? Entonces, yo voy a seguir por ahí, simple y sencillamente necesitaba también renovar la parte rítmica, como digo, del concierto, y que más que algo que te guste, algo que te llene, algo que te haga sentir bien, que te ponga a bailar, que te ponga de buenas, que tenga color como esto, ¿no? Que hicimos en Cuba, que está maravilloso. Aparte, el romanticismo y eso está en tu ADN, o sea, tú desde niño lo mamaste en casa, ¿no? Sí, totalmente. Aparte, esto es romántico. Al final, es melodía romántica, es melodía que tiene cierta nostalgia de lo romántico y nomás lo único que cambia es el ritmo, ¿no? Pero sí, es romántico siempre. Te nos vas de gira. Bueno, sí, andamos... ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo empieza la gira? Mira, nosotros estamos ahorita para arrancar esto el 22 de mayo. Ah, ya. Arrancamos ahora en el Total Play, tenemos el foro Total Play, tenemos varios conciertos antes de... pero yo todavía no lo puedo considerar gira, y te voy a decir por qué. Estoy operado de la rodilla la vez pasada que nos platicamos, llegué todavía con bastón, ahorita apenas lo estoy soltando, no me siento al 100%, entonces sí tenemos algunos shows. Oye, es verdad, cuando hicimos el minuto que cambió mi destino, que no ha pasado, venía con bastón. Sí, entonces todavía no estoy al 200%. Pero estás ensayando, ¿en qué proceso de Jesucristo Superestrella? Ensayando, sí, ensayando, no puedo ensayar al 100% todavía. El show también lo estamos ensayando, el show nuevo, tampoco no puedo estar al 200% como quisiera, y tenemos diferentes conciertos antes de que lo estoy tomando como ensayo, preparación y todo eso, así que ya les platicaremos bien para... ¿Y las criaturas cómo están? ¿Cómo está Tristan? ¿Tristan o Tristan? Tristan. Tristan. ¿Cómo están los chamacos? ¿Cómo se portan? Tristan, muy bien, es una maravilla, Tristan es un chamaco muy maduro, inteligente, apasionado por la música, bien clavado con el ejercicio, todo lo que da. Él va para ingeniería en música, ¿no? En eso está, sí, en eso está, exactamente. Entonces, muy bien, gracias a Dios, muy contento con él y con el chaparro, este, pues, ¿qué te puedo decir? Tiene tres años. Los ojos, celebría los ojos. No, 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 es una cosa muy bella, es una cosa que viene a inspirarme, los dos en su momento me han motivado, me han inspirado, me llenan de amor y como lo digo, soy papá antes que cualquier otra cosa. ¿Y cantan? ¿Ellos cantan? Tristan es muy buen músico, Tristan. Lo que tiene Tristan es que él se ha dedicado mucho al rollo del rap con mensaje y todo esto, lo cual a mí me encanta porque está escribiendo muy espiritual y a mí me encanta lo que está, cómo lo está haciendo, me encantaría hacer una colaboración con él. Y el bebé es totalmente, 100% músico. O sea, él agarra el micrófono, batería, piano, guitarra, papá, papá, guitarra, cántame, papá, todo el tiempo. ¡Wow! Todo el tiempo. Lo traen en la sangre. Oye, yo creo que, cambiarte un poco de tema, regresando un poco al trabajo, que los ensayos de Jesucristo Superestrella deben ser un agasajo, puro gran cantante. Y ahí, empezando tú, Guzmán, Beto, ¿quién más está ahí? Leonardo Lozano, Erick Rubín, Erick Rubín, Erick. No, esto es una experiencia, de verdad, es una experiencia maravillosa. Yo estoy muy agradecido con Alejandro Gogo, el productor que haya pensado en mí para esto. Voy a poner mi alma, voy a dejar la piel ahí. Gogo no se equivoca, Gogo es uno de los rey midas de este negocio. Me encanta, me encanta. Teníamos muchas ganas de trabajar juntos y qué más que en un proyecto como Jesucristo Superestrella. Es algo maravilloso y, bueno, tenemos, creo que todos. ¿Qué personaje haces? Pedro tengo yo, pero tenemos todos un reto importante. O sea, a todos nos está sacando de la zona de confort, de venir, de cantar, de meternos al estudio, de componer. Eso lo hacemos con todo el gusto del mundo, ¿sabes? Pero ya esta cuestión va a llegar a otro nivel para nosotros también. Claro, ¿sabes por qué también? Todos son músicos. Todos crean también su música. Yo creo que entre ustedes es un aprendizaje todo el tiempo, todos los días. Sí, me encantó, por ejemplo, colaborar con Beto Cuevas, que lo conozco hace mucho tiempo. Imagínate, claro. De verdad, o sea, es de los cantantes más preparados que yo conozco y para ser Jesucristo tiene una tarea muy complicada. Pero Beto, mucha gente no lo sabe, pero me lo comentó a mí, digo, a lo mejor y estoy hablando de más, no sé. Pero tú dilo. Hace mucho tiempo Beto Cuevas me mencionó que él había estudiado foniatría para que su canto fuera todavía mucho, mucho, mucho mejor. Entonces, imagínate una persona que es así de clavado, ¿cómo va a agarrar el toro por los cuernos? ¿Cómo va a agarrar este papel y lo va a llevar al máximo, no? Entonces, me estoy muriendo por verlo. Oye, y de repente también tiene tótem sagrado del mundo del rock and roll como Guzmán. No, no, no. ¿Tótem sagrado, sí? Sí, no, como es así. Una leyera, claro. Una leyera, claro. Una leyera, sí, sí, sí. Padre. Totalmente de acuerdo. Es un personaje, lo conozco, hace mucho tiempo estuvimos juntos en algunos proyectos y para mí todo lo que dice de verdad hay que absorberlo como esponja porque es una gran experiencia. Él siempre, siempre está tirando ideas buenas, siempre, todo el tiempo, ¿no? Y talento, pues, ¿qué te digo? No, bueno, eso va a ser una maravilla. No se lo puede perder. Y va a ser un corto tiempo, por eso la gente tiene que aprovechar esta obra, esta post en escena. A ver, se había pensado para cinco semanas, que se me hace muy cortito. Oh, poquitos, sí. Sí, cinco semanas. No, no, hombre, es puro talento. Ay, pero también está María José. También está mijosa, hermosa, talentosísima. Oye, ¿no te gustaría hacer algo como María José acabando a lo mejor esta temporada de...? Sí, hemos hecho muchas cosas. Normalmente cuando ella tiene un concierto importante me invita o yo la invito. Tenemos un dueto muy bonito contigo, sí, en mi disco zona preferente, en mi disco en vivo. Tenemos una química tremenda. Este, el mismo mánager, todo. Entonces, sí, la llevamos muy bien. A pedir de boca. La llevamos muy bien, sí, siempre. Oye, y dime una cosa, porque se me ha pasado a preguntarte, ¿traes pareja? No, estoy soltero. ¿Y cómo, por qué? ¿O cómo, por qué habría de tenerlo? ¿Cómo, cómo, cómo, por qué estás soltero? Bueno, estoy ahorita bien dedicado a mis hijos y a la chamba, definitivamente, pero yo por supuesto que no estoy cerrado, ¿sabes? Yo siento que cuando llegue la mujer indicada, pues uno no puede decir que no a esas cosas. Es simple y sencillamente que yo no me he involucrado tampoco sentimentalmente, o sea, no estoy enamorado. Creo que cuando te enamoras empiezas una relación sí o sí y quieres estar con alguien, ¿no? No ha llegado todavía. Cuando llegue, va a llegar. Pero ¿te consideras complicado en las relaciones amorosas, Jair? ¿O cómo te consideras? Antes no. Últimamente sí. En cuanto más grande nos vamos siendo más piqui. Sí, definitivamente sí. Es que te vas a acostumbrar a ser más independiente. A esta independencia que tienes. Exactamente. Dicen que nunca debes de caer en eso porque te vuelves solitario, ¿no? Te vuelves un lobo solitario, pero no pasa nada. O sea, yo siento que es una cuestión realmente del click mágico ese que existe con una persona, de que te entiendan, entender, amar, ser amado. O sea, siento que tiene que pasar todo eso, porque para hacer algo nada más por encimita, o andarme paseando con alguien, no, yo de verdad... A ver, pero no es tan sencillo, porque para entender la vida de Jair, yo los invito a que vean el minuto que cambió mi destino, donde me dijo cosas que yo nunca había escuchado, que nunca imaginé que a ti te hubieran pasado, que tú las hubieras vivido de esa forma. Qué bien, qué buena entrevista, qué bien pasamos. Muchas gracias, Jair. Y ya necesito que salgan, quiero que la vean, yo también los invito a que la vean. No, no, va que quedó de locura la entrevista, quedó alucinado. Alucinado. Esa entrevista. Oye, ¿tienes fechas donde vas a estar, en la Ciudad de México? Sí, se las pasamos en mis redes sociales, no las tengo ahorita aquí, pero sí tenemos varios conciertos. Jair Music, estamos en Jair Music, ahí les voy a poner todo el rollo, en mayo vamos a estar muy movidos, tenemos como ocho conciertos ahí para ir a sus ciudades, ahí por ahí nos vemos. Oye, ¿y el béisbol? Parado ahorita, por lo pronto, una de mis pasiones. Pues ahí fue donde me lesioné, en el béisbol. ¿Fue un bolazo o qué fue? Me barrí en home, barrí en home. Oye, Jair, y fíjate, ¿te acuerdas que también estuvieron inventando que en un programa de televisión habías tratado mal a alguien de sonido? Ah, ¿por qué? No, 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 aquí aclaramos que no, que fue en otra televisión, aquí hicimos la entrevista, aclaramos que no. Pero cuéntanos rápidamente, ¿qué pasó? Nada, absolutamente nada. ¿Nunca te sacaron un video, nunca tuvieron la oportunidad de probar eso que dijeron? No, fue lo que yo les dije, mira, estaba lleno de público. Ajá, claro. Sí, es cierto que lo platicamos aquí con todo apagado. Estaba haciendo una prueba de sonido, tenía prendidas nada más una bocina de enfrente. Sí, sí, sí. Estaba lleno de público haciendo la prueba de sonido, todo el mundo tenía celulares, cámaras, todo el mundo estaba, yo estaba para cantarles ahí en ese momento y resulta de que a la hora de hacerle... ¿Me quedan tres segundos? No, bye, no puedo absolutamente nada. Gracias. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.